Presidente, retomemos esta historia para poder entender de qué estamos hablando. Todos sabemos que cuando se implementó el sistema nos prometieron que las personas jubilarían con el 77% de su último sueldo y que hacia 2020 el próximo año éstas llegarían al 100%. La media de las pensiones otorgadas por el sistema AFP hoy día es de 120.000 pesos mensuales. La cifra no llega a lo que como país hemos determinado que es el sueldo mínimo. Es decir, hay dos posibilidades. O fracasaron las AFP o fracasó el mercado del trabajo. Como el mercado del trabajo y las AFP tienen los mismos defensores y fue implementado en la misma época, ellos mismos tienen que hacerse cargo de la situación. A menos que veamos la cifra de cuánta plata han ganado las AFP en el último tiempo. Y ahí otorgo una hipótesis alternativa. Quizá las AFP son un éxito. Toda vez que su objetivo no era entregar ni buenas ni malas pensiones. Su objetivo era inyectar dinero al mercado financiero. Y eso les salió muy bien. Y hoy día puedo decir que las AFP son un desastre para los cotizantes, pero un éxito financiero para sus dueños. Según CIPER Chile, 250.000 millones en dividendos en el año 2017. Las AFP pueden invertir los ahorros de todos los trabajadores de Chile en el extranjero. Pero ¿qué pasa con los cotizantes? ¿Y qué pasa con esta relación con el mercado financiero? Voy a poner algunos ejemplos. ¿Se acuerdan de la Polar? ¿Se acuerdan de la Polar? Bueno, cuando hicieron la estafa de las repactaciones unilaterales, bajaron las acciones. Y adivinen quién perdió. Nuevamente los cotizantes. Estas personas pueden sacarnos nuestro dinero obligatoriamente a través del Estado y perder con él. ¿Y qué pasó después? El pueblo salió a las calles. Se deslegitimaron la AFP. Se hicieron encuestas y tenían pésima reputación. Se armó la Coordinadora Nacional, no más AFP, en todas las comunas del país. Y llegó a sacar más de un millón de personas a la calle. Y entonces el sistema dijo, tengo un problema. Y aquí quiero plantear que yo creo que este proyecto lo que intenta hacer y que este gobierno es re-legitimar el sistema de AFP. Re-legitimar esta rueda entre el trabajo de todos los chilenos, el Estado que te quita la cotización, se la pasa a la AFP y la AFP que inyecta dineros al prestado financiero. Yo me pregunto, entonces cuando el diputado Cruz Coque, por ejemplo, dice, terminamos hablando de decir más AFP o no más AFP, claro que sí, claro que sí. Y hay que asumir que tenemos una crisis política con respecto al sistema AFP, porque efectivamente estamos sumamente en desacuerdo con respecto al rol que juegan las AFP y lo tenemos que procesar en términos serios y no tildando de antipatriota a otros. Yo me pregunto si no tiene que ver con la AFP, me pregunto, ¿se dará cuenta el pequeño empresario de Quintero que quizá la empresa con que contaminaron su pueblo está financiada por su propia plata? O sea que cuando se levanta a trabajar, él mismo le está inyectando dineros a la empresa que intoxicó a su hijo. Le pregunto a los chilenos si se dan cuenta que cuando piden un préstamo en el banco para pagar la deuda que tienen en el retail, por ejemplo, en el banco Ripley, se dan cuenta que la plata que le presta Ripley es plata suya, ya que a Ripley se le inyecta dinero de la AFP, te están sacando plata y te la están volviendo a prestar con intereses. Eso es el sistema AFP. Y por eso el pueblo sale a las calles. Y por eso la gente lo pone en duda. Ahora bien, se preguntarán muchos por qué el sistema AFP nunca lo cambian y por qué nadie lo pone en duda políticamente. Les voy a contar que los ministros de la dictadura que implementaron este sistema, luego fueron retribuidos por la AFP. Las AFP son muy sabias, pero muy sabias. Y le dieron la gracia. Y me dieron a Martín Costabal de la UBI, Fernando Leni, Fernando Roja de Ocha Gavía, Jorge Tahuas, Jorge Prado Arangui, Luis Larraín Arroyo, Alfonso Marqués de la Plata, Miguel Schweizer, Miguel Ángel Poduje, ministro de Vivienda y Sergio de Castro. Todos los ministros de la dictadura o subsecretarios terminaron siendo directores de AFP. Pero ustedes dirán la dictadura fue hace muchos años. Y déjenme contarles también que la creencia entre política y AFP no termina ahí. José Antonio Vila Gallo, secretario general de la presidencia, exdirector de la AFP Pro Vida. Jimena Rincón, ministra del Trabajo, estuvo en el directorio de una AFP. Máximo Pacheco, Rodrigo Márez Maquina, que fue ministro del presidente Piñera. Hugo Lavado, demócata cristiano. Jorge Marshall, del PPD. Y Osvaldo Puccio, que era vocero de Ricardo Lago, socialista. Todos, en directorios de AFP, realmente creían que las AFP tenían algún problema con la clase política. Ahí está la trenza. Ahí está la trenza. En que las campañas para entrar a este parlamento son financiadas por dirigentes de banco. Como Andrónico Luxich, del Banco de Chile. O como el grupo Pupenta, que nadie me va a cuestionar, que efectivamente pagaba campaña. ¿Creen que los que entran acá financiados por los bancos, financiados por la AFP, quieren acabar con la AFP? ¿Creen que los ministros del Trabajo, creen que los ministros del Trabajo, que estuvieron en el directorio de la AFP, no son de alguna forma, no tienen un conflicto de intereses? Entonces yo les pido que hay dos actitudes que les quiero pedir al gobierno que dejemos de lado. No nos digan antipatriotas. No nos digan antipatriotas, porque nosotros no tenemos la plata en paraísos fiscales. No regalamos el cobre, no regalamos el litio, no regalamos la salud, no regalamos la educación, no regalamos el suelo, ni regalamos los ahorros de nuestros padres, niños y de nuestros abuelos. Así que lo que le pido al gobierno es que se sienta a conversar en serio y que busque acuerdos y que asuma y llame a un plebiscito a todos los chilenos para decir sí o no más AFP.